Este es el segundo de los motivos de los cuadros que quiero mostraros. En total van a ser seis, este es el segundo y espero que os estén gustando. No importa si es un óleo, si es una tela, si es una madera, van a quedar espectaculares en cualquier sitio. Y sin más, empezamos. Hola, buen día. Para este segundo cuadro vamos a hacer un punto, un aro mágico en el que vamos a poner tres cadenas y seguidos en el 16 puntos altos. Es decir, en total 16, haremos 15. ¿Sí? 15 puntos altos. ¿Sí? 15. Y 16. Vale. Para engancharnos con la tercera de las cadenas. Ahí la tenemos en un punto deslizado. Bueno, aquí tenemos nuestra primera vuelta y vamos a hacer la segunda, haciendo tres cadenas para subir y en el mismo sitio donde cerramos vamos a poner dos puntos altos que se van a cerrar juntos. Es decir, empiezo a hacerle pero no le acabo para enganchar otra hebra y hacer otro punto alto que ahora cerramos junto con todos. ¿Vale? Y tres cadenas, una, dos, tres, para saltar un punto y en el siguiente hacer un punto alto que no se acaba de cerrar, otro punto alto que no se acaba de hacer y otro punto alto que no se acaba de hacer para cerrar todos juntos. ¿Vale? Ahora tres cadenas, una, dos, tres y saltando un punto en el siguiente tres puntos altos que cerramos juntos. Fácil este punto también, ¿verdad? Así vamos haciendo nuestros moñetes. Ahí vamos. Una, dos, tres. Y ahora tenemos ahí uno, dos y tres y cerramos con un punto deslizado en el lugar en el que se cerraron los dos puntos juntos con las cadenas, ¿vale? Y ahí haremos una, dos y tres y un punto alto en el mismo sitio. Para pasarnos al primero de los bucles donde vamos a hacer dos puntos juntos altos, uno y dos, que cerramos juntos para hacer siete cadenas. Y hacemos dos puntos juntos altos en el mismo sitio en el que hiciéramos los dos anteriores, uno y dos, ¿vale? Cerramos las tres. Cerramos las tres cadenitas juntas. Este es el dibujo que vamos a estar repitiendo. Entonces nos vamos al siguiente bucle de tres y vamos a coger, vamos a enganchar, perdón, perdón, perdón. Vamos a enganchar dos puntos altos, dos puntos altos que cerramos juntos para hacer siete cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y otra vez dos puntos altos juntos en el mismo lugar en el que hiciéramos los dos anteriores. Y así tenemos el siguiente, ¿vale? Esto vamos a hacer pues ocho veces, nos van a salir. Ahí donde se cierran, donde cerramos los dos puntos anteriores, los de la línea de abajo. La fila anterior cerramos los nuevos puntos. Ahí, ya tenemos dos. Para hacer siete cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y los dos puntos altos quedan cerrados juntos otra vez. ¿Vale? Así hasta terminar la vuelta. Ahora, para hacer el último de los dibujos, lo que tenemos que hacer es igual que aquí hicimos dos y dos en medio cadenas. Aquí tenemos solo dos, entonces tenemos que hacer los otros dos cerrados juntos, ¿vale? Y las siete cadenas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cadenas y un punto deslizado en los dos puntos que cerramos juntos. ¿Vale? Ahí. ¿Vale? Ahí. Aquí, ¿qué tenemos ahora? Tres cadenas, quizás lo voy a... Sí, está bien, está perfecto así. Ahora hacemos tres cadenas, una, dos, tres y luego estas serán un punto alto, ¿vale? Nos imitarán a un punto alto. Y ahora vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, que formarán parte de nuestra estrella y aquí un punto bajo. Repito esto, ¿vale? Estos tres primeros puntos van a ser como un punto alto, es decir, vamos a tener punto alto aquí, aquí, como es una estrella, va a ser simétrico, ¿vale? Estos tres puntos, un punto alto, estos cuatro, parte del dibujo, aquí un punto bajo. Y ahora, una, dos, tres, cuatro. Cuatro, un momento, voy a soltar hilo. Ah, no, sí tengo ya suelto. Y en la unión de los dos bucles de puntos, un punto alto, ¿vale? Igual que lo hiciéramos aquí en la unión, estos tres puntos, aquí un punto alto. Cuatro puntos, uno, dos, tres, cuatro, punto bajo en el dibujo, ¿sí? Y ahora, uno, dos, tres, cuatro, punto alto entre medias de los dos. Se ve, ¿verdad? Ahí vamos. Vamos a ir empezando a dar una formita un poquito de cuadrado, ya lo vamos a ir viendo. Una, dos, tres, cuatro, punto bajo en las cadenas de la fila anterior. Y uno, dos, tres, cuatro, punto alto entre los dos bloquecitos de puntos altos juntos. Uno, dos, tres, cuatro, punto bajo. Uno, dos, tres, cuatro, punto alto. ¿Fácil, eh? Bueno, pues así toda la vuelta. Aquí ya hemos llegado, aquí ya hemos llegado, chicos, atención. Y ensamblamos con un punto deslizado contado en el tercero de las cadenas, ¿vale? Vale. Vamos con la última de las vueltas, que tiene una mezcla de puntos altos, puntos bajos, puntos altos dobles. Vamos a ella. Una y dos, que imitan o suponen un medio punto alto, ¿vale? Y ahora una, dos, tres, cuatro cadenas y vamos a hacer un punto alto doble sobre el punto bajo de nuestra vuelta anterior, ¿vale? Y después, una, dos, tres, cuatro y otro punto alto doble en el mismo sitio que hiciéramos el primero de nuestros puntos altos dobles, ¿vale? Ahí tenemos. Vale, vale, vale. Fácil, ¿verdad? Venga, vamos allá. Seguimos con uno, dos, tres, cuatro y vamos a hacer un punto medio alto sobre el punto alto de la fila anterior, ¿vale? Aquí un medio punto alto, muy bien. Seguimos y hacemos uno, no, se enganchó algo mal ahí, vamos a sacarlo, ahí está, cerramos bien, uno, dos, tres, cuatro. Esto pasa porque el hilo, al ser de algodón rústico, las hebras están, digamos que poco cerradas o poco enganchadas, ¿vale? Y ahora, aquí vamos a hacer un punto alto sobre el punto bajo. Punto alto, otra vez cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro. Digamos que esto va a ir haciendo así, para que tengamos una idea de cómo va una composición. Y aquí un medio punto alto sobre el punto alto de nuestra fila anterior. Aquí un medio punto alto, ¿va? Muy bien. Y una, dos, tres, cuatro. Y llegamos como a la segunda de las esquinas. Esta sería la primera y aquí vamos a hacer la segunda. Es decir, punto alto doble sobre el punto bajo de esta fila anterior que nos toca. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y otro punto alto doble en el mismo sitio porque lo vamos a usar de referencia de giro. ¿Vale? Y uno, dos, tres, cuatro. Y un punto alto, un medio punto alto doble sobre el punto alto. ¿Vale? Cerramos ahí bien. Siempre hay cuatro cadenas de separación, esto es fácil. entre una y otra. 1, 2, 3, 4. Y en este, ¿cómo es un punto bajo? Pues lo completamos con un punto alto. ¿Vale? Muy bien. 1, 2, 3, 4. Este. Llegamos al siguiente punto. ¿Cómo es alto? Pues nosotros aquí medio punto. Todos juntos. Y 1, 2, 3, 4. Ya hemos llegado a la siguiente esquina. Si os fijáis, ya nos va haciendo cuadrado. ¿Sí? ¿Lo vemos? ¿Lo tenemos? Bien. Pues estamos como en la siguiente esquina. ¿Qué tendremos que hacer aquí? Punto alto doble sobre el punto. 1, 2 y 3. Y ahora las cadenas que eran 1, 2, 3, 4. Bueno, es fácil. ¿Vale? Y otra vez, un punto alto doble que nos hace de esquina y de giro. Como siempre, 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. ¿Qué hacemos? Como tenemos punto alto, aquí medio punto. Para equiparar las alturas. ¿Sí? ¿Vamos bien? 1, 2, 3, 4. ¿Qué tenemos aquí? Un punto bajo. Pues nosotros punto alto. Y así vamos a hacer que sea cuadrado de verdad. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Este qué es? ¿Un punto alto? Pues nosotros medio punto. Fácil, ¿no? La idea es llegar a hacer lo mismo. Al final es repetir. Al final es repetir. Tenemos los 2 puntos altos dobles con 4 cadenas entre medias. Siempre hay 4 cadenas entre cada punto que hagamos. La diferencia cuando estamos en las esquinas, los puntos altos dobles los hacemos en el mismo sitio. Cuando no estamos en esquinas, si nos corresponde un punto alto, haremos un medio punto. Y si tenemos un punto bajo, haremos un punto alto. Para que tengamos la altura, vayamos haciendo esta formita de cuadrado, que es la que queremos en esta ocasión. 1, 2, 3, 4. Ya tenemos, ya hemos llegado a la siguiente esquina. Pues aquí. Otra vez. Punto alto doble. Perdón. Punto alto doble. No he enganchado bien el hilo. Me parece que me enganché una hebra que no se correspondía. Ahí sí. Vale. Punto alto doble. Bien. Cuatro cadenas. Y punto alto doble, que es el que nos hace el giro. Me encanta. Estos cuadros van a quedar de lujo. 1, 2, 3, 4. Aquí teníamos punto alto, que dijimos medio punto. 4 cadenas. 1, 2, 3. Creo que esto ya sí llegamos al final. Y punto bajo, pues punto alto. Y 1, 2, 3, 4. Punto bajo. A ver, a ver, a ver. Ya estamos en el final. A ver, mirar, mirar. ¿Ves? Ya hemos llegado al final. Entonces, ¿dónde vamos a enganchar este? Pues con un punto deslizado, como está sobre un punto alto, como en el medio punto. Entonces lo vamos a enganchar en la segunda de las cadenas. Muy lógico esto, ¿verdad? Si tenemos punto alto, era medio punto. Lo llevamos haciendo todo el rato. Punto alto con medio punto. Punto bajo con punto alto. Pues como esto, para cerrar nuestra vuelta, que es aquí donde le toca cerrar. Voy a poner, como siempre, mi fondo rosa. Porque este es un color que es poco intenso. Y lo vamos a ver mucho mejor aquí. Pero con mi flor, esto sí. Que a mí me encanta la flor. Sí, ahora sí lo vemos bastante, yo creo que mejor, ¿verdad? ¿A que sí? Está chupendo. Bueno, pues todo. Solo tendremos que... Bueno, de momento voy a hacer un punto deslizado aquí para acabar nuestra vuelta y que se quede un poquito más sellado. Evitar que se nos salga. Cortaré. Y lo tendremos. Hay que rematar, por supuesto. Ahí tenemos nuestras cuatro esquinas. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es cortar las hebras. Ponerle almidón para que se quede en su sitio, que se quede más rectito, que tenga cuerpo. Y pegarlo en el cuadro al que yo quiero, la madera, la tela, donde yo quiero que vaya. Y tendremos nuestro segundo motivo de cuadro terminado. Así es como nos quedan. Van a quedar, yo creo, espectaculares. En fin, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao. Chao. Chao.